Nos encontramos a escasos días de que se lance la actualización de invierno a Halo Infinite, o también llamado el limbo entre la temporada 2 y la temporada 3. En esta actualización se vienen supuestamente grandes cambios para mejorar la experiencia de Halo Infinite, algo que hemos necesitado desde que salió el juego hace un año. Dentro de esta actualización vendrá Forge, nuevos mapas y modos de juego, campaña cooperativa, nuevos logros y muchas más cosas que prometen nutrir el juego de contenido. Así que sin más, repasemos qué es todo lo que viene a Halo Infinite en las próximas semanas. Comencemos con lo más importante, Forge. Lo poco o mucho que pudimos ver en este video, como en los que se explicaban las funcionalidades que este tendrá, no tengo más que decir que se ve bastante bien. No creo que tengamos problemas con esto cuando llegue la actualización. Va a ser relativamente sencillo de utilizar si le dedicas un par de horas para aprender las diferentes funcionalidades que posee. El mapa de Eternity principalmente fue una de las partes que más interesantes me pareció. Se ve increíble. Sin embargo, ese no será uno de los mapas que se agreguen a la playlist. Al menos no por ahora. Los que sí serán agregados, Detachment y Argive, fueron creados en Forge y se ven un tanto comunes y corrientes en cuanto a visuales o a mapas que ya existen o han existido en Halo. Pero daré una mejor opinión hasta jugarlos. El modo de juego creado en Forge, Repulse Soccer, nos da una probadita de los modos de juego que podremos llegar a crear en Forge. Sencillos, simples y divertidos. Así nació Grifold y así nació Infección, entre otros muchos modos de juego que hemos jugado alguna vez en partidas personalizadas. Con nuevos modos de juego creados por la comunidad o por el mismo estudio, que sean más sociales y divertidos y mucho menos competitivos, Halo puede mejorar sus números significativamente. Esa mentira que nos ha metido 3x3 de que Halo es un juego competitivo es la que ha lastimado no solo a este juego, sino también a Halo 4 y Halo 5. Decir que Halo es competitivo es como decir que Super Smash es competitivo. Para nada, Super Smash es un juego divertido, al igual que Halo donde puedes jugar por horas y pasar un gran rato sin importar si ganas o pierdes. De ahí a que se armen torneos con tus compas o torneos profesionales para ver quién es mejor es totalmente normal. Siempre vamos a querer ver quién es el mejor en un juego, y más si se trata de un videojuego popular que todos tus amigos y tú jueguen. Las herramientas que nos brinda Forge darán abasto a todo tipo de ideas y posibilidades para que con nuestra creatividad todo sea posible. Más, sabiendo que el límite de objetos que se pueden colocar en los mapas es de 7000. Esto es más que suficiente para volverse loco y echar a volar la creatividad. Y no solo eso, ahora puedes escalar los objetos, dando así diferentes perspectivas. También puedes añadir textura a los objetos y cambiarlos de color. Lo único que espero para los controles de Forge es que sean sencillos de usar y haya algún modo de configuración para elegir controles de Forge clásicos o algunos más avanzados. No creo que exista un juego en el mercado que ofrezca una experiencia como esta. Forge parece ser realmente un gran paso en el camino correcto. Estoy seguro de que habrán Forges que harán mapas que se vean incluso mejores que los mapas creados por los desarrolladores. Aplausos para 343 en esto, es impresionante lo que han logrado. Las únicas desventajas que le veo al lanzamiento de Forge es que no vendrá con el Custom Game Browser. Sin embargo, creo que esto puede funcionar por un tiempo si logran hacer que sea más fácil conectar con otros jugadores. Que sea más fácil crear grupos e invitar amigos o desconocidos a unirse. Haciendo esto podemos jugar como lo hacíamos antes. Otro problema es que los canvases que crearon a pesar de que se ven increíbles, creo que para los Forgers más casuales o que van empezando es más fácil tener un mundo de Forge, como en Halo Reach, donde ya tengas más o menos una estructura o entorno ya existente, y sea más fácil llenar el mapa con objetos y edificaciones que solamente un mapa totalmente vacío. Con los nuevos mapas y modos de juego que vaya creando la comunidad, y con ayuda de youtubers de renombre, pueden dar luz y poner en el escenario los modos de juego más divertidos, los mapas más interesantes. En lo personal no siento que Halo sea mucho de streams, al menos no sin un Battle Royale. Pero Halo sí ha pertenecido a YouTube. De hecho, gran parte de la popularidad en sus orígenes viene directamente acompañada de Machinima. El Machinima más importante y reconocido de todos los tiempos, cuyo origen viene justamente de YouTube. Para los que no saben, un Machinima son aquellos videos que se graban dentro de los videojuegos para hacer sketches o historias. Pero para que esto funcione realmente, el teatro de Halo Infinite tiene que funcionar. No puede ser que hoy en día, que todo se comparte en imágenes y videos, en todas las redes sociales, Halo no tenga un modo de teatro funcional o un modo de fotografía para la campaña. Fuera de estos problemas que veo que no son necesariamente problemas de Forge, sino que van un poco de la mano, creo que Forge se muestra verdaderamente sólido. Y más que yo crear mapas, estoy ansioso por ver lo que ustedes, la comunidad, pueda crear. Forge Obviamente además de Forge vienen más cosas. Tendremos la capacidad de jugar la campaña en multijugador. Lo cual está bien y ya, no planeo aplaudir eso ya que es algo que al menos yo esperaba en un principio. Y creo que realmente no tengo con quién jugarla en línea. Más bien me hubiera gustado jugarla en pantalla dividida. Y hablando de la campaña, tendremos nuevos logros, lo cual me parece muy bien. Y ahora por fin podremos jugar las misiones que ya habíamos terminado, sin la necesidad de empezar una nueva campaña. Ya sé, revolucionario, ¿no? De nuevo nada que valga la pena aplaudir o mucho menos. Más bien, eso debió haber estado desde el lanzamiento del juego. Por último, hablaron de un nuevo modelo de progresión por partida y desempeño. Una idea bastante innovadora, notes el sarcasmo. Para avanzar y desbloquear los cosméticos del pequeño pase de batalla que viene con esta actualización. En este punto lo único positivo es que se hará el cambio de progresión. Y que el pase de batalla es gratis con las armaduras y cosméticos de Halo Reach. Lo malo es que es contenido que ha estado desde que anunciaron el juego. Ven esto de aquí. ¿Este? Este de aquí es mi casco favorito. ¿Y qué creen? Fue anunciado junto con el juego y apenas ahora va a estar disponible. ¿Pueden creerlo? El problema o quizá mi problema con este juego es que no me dan ganas de jugar y completar todos los desafíos semanales por un artículo que el 80% de las veces ni siquiera quiero o me interesa. Al mismo tiempo, semanalmente hay una cantidad mucho más amplia de opciones en la tienda que desbloquear y conseguir, pero es pagando obviamente. Hay algunas piezas de armaduras que sí me hubiera gustado comprar y no lo hice por el precio tan injusto y descabellado de que lo vendían. Incluso, la verdad es que no logro entender cómo es que gastan recursos creando piezas o efectos de armadura solo para que estén una semana anunciados en la tienda y no vuelvan a aparecer. Se me hace un desperdicio de recursos, de verdad. Preferiría que hubiera cosméticos que se puedan comprar y al mismo tiempo gradear por un inmenso trabajo y tiempo, pero no solo nos den un cosmético a la semana. Mi propuesta para arreglar este problema de los cosméticos semanales es que hubieran otras tres opciones como mínimo. Incluso cosas que han estado en la tienda antes y que cada desafío te dé una nueva moneda dentro del juego. La moneda de los desafíos. Y este dinero se pueda guardar y así cuando aparezca algo en la nueva tienda de desafíos desbloquece el contenido que tú quieras. Puedes tener solamente cuatro objetos por semana, la mayoría reutilizados de lo que ha estado en la tienda o nuevos, y que aquellos más padres o increíbles sean los más caros. Algo así como lo que tenemos ya en el Master Chief Collection. Así solucionaría yo el problema de la tienda y la rejugabilidad del juego. Ese cambio más el pase de batalla creo que haría todo más interesante para todos nosotros, los jugadores. En general se ve bien la actualización de invierno y puede que Forge le dé vida a Halo Infinite por un par de meses. Yo en lo personal estoy en un punto donde ya no puedo emocionarme mucho. Y creo que puede que el nuevo progreso de pase de batalla no sea del todo bueno. Y puede que los elementos de la comunidad tampoco estén tan refinados. Pero pues ya veremos, preferiría que no mostraran todas sus cartas y nos llevemos algunas sorpresas de algo que no esperábamos, y que haya sido una gran adición. Pero pues por ahora, como siempre, toca esperar y ver. Me mantengo parcialmente optimista, pero no de todo emocionado. Pero bueno, espero te haya gustado este video, un poco más corto y breve de lo que se viene para noviembre en Halo Infinite. Dime, ¿tú estás emocionado o ya te da igual este juego? ¿Vas a probar el nuevo Forge? ¿Te vas a conectar a la actualización de invierno? Recuerda suscribirte y darle like a la campanita para que recibas más contenido como este. Nos vemos pronto, Esparta. ¡Suscríbete al canal!